el objetivo este vídeo en los próximos minutos y 24 segundos es indicarte cómo puedes marcar días festivos o no laborales en WS Schedule Pro estando en WS Schedule Pro vamos a la pestaña de Project a la pestaña de calendarios y escondemos el calendario que nos interesa colocarle algunos días como no trabajables o festivos para eso simplemente seleccionamos el día supongamos que el 24 no fuera trabajable lo seleccionamos y le borramos el horario que tenga asignado y hago clic sobre él y ya de esa manera queda ese día como un día no trabajable si son varios días puedo seleccionar con control haciéndole clip a los días que son y le borro el horario para esos días y hago clip en cualquier otra pestaña o otra parte ya como pueden ver esos días quedaron como días no trabajables y de esa manera podemos marcar los días que son festivos o no trabajables para nuestro proyecto